El Centro de Operaciones de Emergencia, por lo que usted acaba de señalar, mantiene y amplía niveles de alerta verde para las siguientes provincias. Monteplata, La Vega, Monseñor Noel, Atomayor, Peravia, Sánchez Ramírez, Santiago, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez. Está lloviendo en gran parte del territorio nacional. Le pedimos a la población no descuidarse.